El chavismo continúa asfixiando a la oposición no sólo con medidas que limitan su actuación política, sino que también promete normativas para atacar a quienes, según el gobierno, son responsables de la crisis económica que vive Venezuela. Desde Caracas, Saimara Lorenzo informa. Así transcurrió la sesión convocada el sábado por la Asamblea Nacional para rechazar el decreto con el que la constituyente usurpó sus funciones. A la sesión asistieron 12 embajadores del cuerpo diplomático. Si algo debería saber ya este régimen, de este parlamento, de esta dirigencia y de esta población, es que jamás obtendrán nuestra obediencia. Lo único que nosotros obedecemos es el mandato del pueblo y de la Constitución. Pero el chavismo no sólo ataca a sus opositores políticos, también en el entorno económico promete acciones contra quienes, según el presidente Maduro, son los responsables de la grave crisis que viven los venezolanos y que los tiene en condiciones infrahumanas. Esto dijo el presidente Nicolás Maduro para justificar la falta de toma de decisiones en materia económica. Una comisión especial de la constituyente está trabajando directamente conmigo, con el equipo económico y con sectores del empresariado. Y la próxima semana, esta semana que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia, digamos, muy severas, que van a sacudir la sociedad. Tú sabes que cuando yo emprendo acciones de este tipo, a mí no me tiembla el pulso, porque no dependo de nadie. Para el sector empresarial y comercial, la causa de los problemas es el modelo económico. El presidente insiste en amenazar a los comerciantes, insiste en endilgarle la carga de la culpa al comercio de lo que es una distorsión absoluta de un modelo económico fracasado, que ya no da para más y mucho menos resuelve los problemas inmediatos de los consumidores. Algunos venezolanos tienen claro quién no resolverá sus problemas. Ellos están haciendo lo que les da la gana, ¿verdad? Y realmente lo que se ve ahí es una dictadura. O sea, quítate tú o poneme yo, es lo que están haciendo ellos. Al quitarnos lo que todos como venezolanos no merecemos, nos acarrea otros tipos de problemas. Tienen, creo que son 15 días ya con mandatos constitucionales, todavía no han solucionado ningunos problemas como desabastecimiento, índice de inflación, escasez, seguridad, medicina. Para mí, bueno, una opinión muy personal no ha funcionado para nada. Entre tanto, cada día los venezolanos ven como su dinero pierde valor. Para julio de este año, la inflación acumulada es de 249%, la más alta del mundo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín, Noticias.